En la avenida Pablo Picasso, vuelve a abrir sus puertas, el restaurante La Leña. Taberna La Leña está especializado en carnes hechas a la leña y pizza. Más de 100 variedades de pizza y carnes buenísimas, fresquitas, bueno, deliciosas carnes y delicioso producto del Mediterráneo y producto de la temporada. Visiten el restaurante La Leña y probarán las exquisitas pizza. Os recuerdo que están en la avenida Pablo Picasso, número 66, teléfono 951 96 91 50, en San Pedro de Alcántara.